HCH desaparecidos José Humberto Valeriano, desaparecido desde el 19 de diciembre. Si usted lo ha visto, puede comunicarse al 32 18 87 83. Manuel Ernesto Rodríguez, desaparecido desde el 2 de enero. Sus familiares están muy preocupados, lo cual necesitan información y puede enviarla al 99 54 74 01. José Armando Ávila, de 49 años, desaparecido desde el pasado viernes 2 de agosto. Él es residente de Tatumbla, Francisco Morazán. Si usted lo ha visto, puede llamar al 97 21 82 22. Mercedes García, desaparecida desde el pasado 6 de febrero del 2018. La última vez que supieron de ella era que iba a trabajar, pero ella nunca regresó a su casa. Si usted la ha visto, puede llamar al 97 61 09 34. Desde hace seis meses, se encuentra desaparecido Carlos Alberto Cruz. Si usted lo ha visto, puede llamar al 99 13 04 82. Desde el pasado miércoles 8 de enero, de la colonia Río Blanco de San Pedro Sula, reporta la desaparición de Elvin Sebastián Vargas. Él tiene problemas mentales, por lo cual sus familiares están muy preocupados. Si usted sabe del paradero de él, puede llamar al 33 96 04 64. José Darío Enamorado Guerra. Desde hace cinco meses, sus familiares no saben nada de él. Él tiene 64 años de edad y padece de Alzheimer. Desapareció el pasado 15 de agosto. Si usted lo ha visto, puede llamar al 98 02 38 74. Si usted tiene un amigo, un vecino, familiar desaparecido, puede mandar la información vía WhatsApp 98 46 18 36. Para HCH, Marcia Lanza.